Marcó muy pronto el conjunto del Atlético de Madrid, en concreto a los 11 minutos. Y quién sino, Fernando Torres, que conseguía batir al guardameta Toño. El año pasado anotó Torres 13 tantos. En este parece que comienza con fuerza. Tuvo otra oportunidad para marcar el delantero colchonero con este disparo que se va a estrellar, ahí lo ven, en el larguero. También el larguero expulsa, lo van a ver, este remate de Juanjo, el minuto 27. Al filo del descanso, Seitaridis, por esta acción sobre Melo, aprende cómo castigan los colegiados españoles esas entradas, roja directa. Y ya en el segundo tiempo, Festival de Leo Franco, paradón a remate de Cristian Álvarez, debut, por cierto, del Kun Agüero. Era el minuto 27. Y a los 40 minutos, paradón nuevamente, tras remate de Aganzo. Comienzo triunfal, por tanto, para el conjunto.